El diputado Hugo Fernández Bernal señaló que en estos últimos meses del gobierno que encabeza Javier Duarte se le debe de exigir que brinde seguridad a los veracruzanos, ya que cuando hay alternancia en el gobierno comienzan a brotar aún más los problemas de inseguridad. En estos últimos meses del gobierno que encabeza Javier Duarte, su principal tarea debe de ser la de procurar la seguridad de los veracruzanos. No esperamos ni mejores servicios ni más obras, lo que sí le exigimos es que en estos meses, que de por sí cuando hay cambio de gobierno y más aún cuando hay alternancia, empiezan a brotar aún más los problemas de inseguridad, porque son momentos en los que existe un determinado vacío en el poder y aprovechan los grupos delincuenciales para apropiarse de las zonas o empieza a haber situaciones de conflicto entre bandas rivales y eso obviamente recrudece en los índices delictivos, como lo han visto en las últimas noticias, gente descuartizada, feminicidios, situaciones que realmente preocupan a los veracruzanos. Ya pareciera ser que el asunto de la inseguridad está prácticamente en todo el Estado, por la nota roja que podemos ver en todos los medios a nivel estatal, donde el índice ha ido a la alza y creo yo que en estos últimos meses, cuando menos es lo que debían de destinar la mayor atención a este problema tan grave que es la inseguridad en Veracruz. El legislador aseveró que la delincuencia en el Estado se debe a la nula creación de empleos que se tuvo en el gobierno de Javier Duarte, así como la poca efectividad de los cuerpos de seguridad, al igual que los mandos de los cuerpos de seguridad vinculados a grupos delictivos. Ese es el producto, justamente lo que acabas de comentar, la delincuencia es todo un fenómeno social, desde la nula creación de empleos que tuvimos con este gobierno, la poca efectividad de los cuerpos de seguridad, los mandos de estos cuerpos de seguridad vinculados con los grupos delictivos, una gran corrupción por parte de funcionarios de primer nivel, el desfalco a las finanzas públicas, la nula obra pública, todo esto es una suma de ingredientes que repercuten justamente en la falta de seguridad y por eso hoy estamos así, por el resultado de un mal gobierno que no supo honrar la confianza de los ciudadanos y que únicamente se dedicó a robarse el dinero de los veracruzanos. Por Imagen del Golfo, Oscar Reyes.